Él está más consciente de los actos que no. Eliazar M. busca recuperar su vida y su carrera pidiéndole perdón a Stephanie Valenzuela. Tiene una estrategia en manos que quizás no le pueda funcionar. Entérate de qué se trata todo esto el día de hoy a través de Famous Close Up. Amigos, las cosas para Eliazar Gómez la verdad pintan bastante mal. Este hombre se ve cada vez más enterrado en todo este problemón que él mismo se buscó. El día de hoy tuvimos acceso a algunas declaraciones de su abogado. Pues quien dice que Eliazar está completamente desesperado de recuperar su vida. Y sobre todo buscando el perdón de Stephanie Valenzuela. Sin embargo, a pesar de que la han intentado contactar en diferentes ocasiones. Pues lamentablemente no han tenido éxito. Y es que Tefi no quiere saber absolutamente nada de este hombre quien le causó tanto daño. Sin embargo, pues el abogado nos comenta que este momento es totalmente preciso para poder decidir si Eliazar Gómez puede ir a terapia y así recuperarse de sus pérdidas de control. El abogado de Eliazar pues nos dijo lo siguiente cuando le preguntaron acerca de este tema. Ella es la que tiene el... ahora sí que el mando le echa la duda. Tefi actualmente pues tiene el mando de su lado como ustedes pueden escuchar aquí al abogado de Eliazar M. Puesto que Tefi puede retirar o no la denuncia. Sin embargo, esta mujer peruana aparentemente va muy decidida a hundir a Eliazar Gómez dentro de la prisión del norte. Porque realmente la última vez que tuvimos un contacto con Tefi Valenzuela nos comentó que había hablado con Eliazar Gómez. Y que este hombre pues no estaba para nada arrepentido. Que de hecho le dijo a ella en su propia cara y delante de un juez que lo sucedido no había sido para tanto. Sin embargo, esto es lo que nos comenta el abogado al respecto de todo lo que ha sucedido últimamente. Esta es la famosa estrategia pues que tendrían Eliazar y todo su equipo de abogados para que este hombre pueda salir de la cárcel rápidamente. De hecho ellos desean hablar con Tefi Valenzuela y esto fue lo que comentó el abogado acerca de que no han podido comunicarse con ella. Ojalá pudiéramos tener un acercamiento para tener una plática. No hay forma de comunicarnos con ellos. Ojalá nos pudiéramos reunir con ella y sus abogados para medir el caso. Estar en un reclusorio es una de las peores cosas que te pueden pasar estés en lo que estés. O sea que una de las peores cosas es simplemente estar metido en un reclusorio. ¿Cómo tildaríamos lo que le sucedió a la peruana y cantante Tefi Valenzuela? ¿Acaso no es de las peores cosas? Sin embargo el abogado dice que Eliazar ya cambió y está totalmente arrepentido de esto. Él está más consciente de los actos que no. Amigos ya han pasado pues casi tres semanas de estos hechos que fueron totalmente una pesadilla para cualquier mujer que se pueda ver en el puesto de Tefi Valenzuela. A Tefi Valenzuela la dejaron con moritones sin la cara. Le mordieron la cara al punto de que prácticamente le dejarán cicatrices de por vida. Y adicional a todo esto pues Eliazar Gómez puso sus manos en el cuello dejándola sin respirar por un largo periodo de tiempo. De hecho los gritos que emitía Tefi aquel día fue el único que le pudo salvar la vida. Porque fue escuchada por todos los vecinos del condominio donde ella vivía. Así que Eliazar pues es muy tarde para que este hombre se arrepienta de todo lo cometido en aquel día. Porque si hubiese sido un error de apenas unos minutos pues quizás lo pudiésemos comprender. Sin embargo este altercado duró más de cinco horas. Donde Estefani Valenzuela pues recibió muchísimos encontronazos físicos por parte de este hombre. Amigos ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? Se los quiero leer ya aquí en los comentarios y me encantaría saber si ustedes creen que Eliazar es digno de un perdón de Tefi Valenzuela. Los leo ya mismo y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.